Yo soy lo que soy y no soy lo que ves Yo soy mi futuro y soy mi ayer Y hoy tan solo soy este amanecer Y los ojos que te vieron nacer Soy tan simple que casi ni me ves Yo soy lo que soy y no soy lo que ves Los esperamos en la ciudad de Coyhaique Del 12 al 17 de noviembre de 2018 En el primer encuentro internacional Audor de la Salud Dirigido a médicos y profesionales de la salud Este evento promueve una vida saludable en interacción Y armonía con el medio ambiente Como eje primordial para lograr una sociedad feliz Una semana de deportes Audor Y del primer simposio de difusión científica de salud y sustentabilidad Abierto a la comunidad de Coyhaique Podrás recorrer y conocer lo mejor del sur austral Patagonia Aysén Reserva de Vida Brinda todos los ingredientes para vivir una semana de experiencias inolvidables En contacto con una naturaleza única en el mundo Escalar en un lugar privilegiado Que desde las alturas tendrán pista idílica de la naturaleza Senderos desafiantes Que nos hacen sentir libres donde la naturaleza nos envuelve Yo soy mi pasado, soy mi después Soy libre y dichoso por elección Soy un loco inquieto pidiendo paz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí cuando digo que soy Te hablo de ese lugar donde nace el amor Que sueñas Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos en misura con los demás La piedra y el río, el cielo, la flor Somos un misura con los demás El robo, el poder y el quiso Dios Somos un misura Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos en misura con los demás Somos un misura con los demás Somos un misura con los demás Todos en misura con los demás Todos en misura con los demás Todos en misura con los demás Somos tan distintos e iguales Somos tan distintos e iguales Somos tan distintos e iguales Somos tan distintos e iguales